Como cambiar una bomba de los limpiaparabrisas fácil y sencillo Primero, quitamos la llanta Segundo, tenemos que desarmar aquí todos los tornillos que van Tercero, abrirle el no se quita así Aquí va la bomba, esta es la bomba nueva de los limpiaparabrisas Esta es la bomba vieja que no servía No aventaba agua y no salía agua en el limpiaparabrisas Esta es la bomba nueva, se la acabo de poner No gastes en agencia, tú mismo se la puedes poner fácil y rápido Así de sencillo, ya solamente ponemos los tornillos que lleva aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tornillos Ponemos la llanta y fácil En menos de una hora, queda otra vez sirviendo tu bomba de agua Para lo limpiaparabrisas Gracias por ver el video ¡Guerda! ¡Vamos! ¡Guerda! ¡Vamos! ¡Vamos!